Hola chicos yo soy Danica y bienvenidos a un nuevo video del canal Como hay canciones de Tommy Heveli que nos gustan, nos agradan y nos hacen super felices Hay canciones de Heveli, en mi caso, que no me gustan y que la verdad es difícil para mi escucharlas Entonces por eso les traigo 4 canciones de Tommy Heveli que a mi no me gustan Antes de empezar este top me gustaría decirles también que pues no es para que se enojen chicos Este video, o sea, son solamente mi opinión Si mencionan alguna de las canciones que a ustedes les gustan o alguna canción que sea super favorita de ustedes Perdón, solamente es mi opinión, una opinión de una fan Como sabemos, cada quien tiene una opinión diferente, ¿no? Tal vez a mí ya las canciones que me gustan, a ustedes no les gustan o cosas así Entonces la verdad es que no se enojen Pues, bueno, solo son 4 canciones La verdad no es que ese mundo se vaya a acabar por 4 canciones que no me gusten Pero bueno, les explico rápido chicos La número 4 y la número 3 son canciones que puedo escuchar más de una vez, la verdad O sea, no me gustan, pero pues puedo escucharlas, ¿vale? Están pasables para mí Y la 1 y la 2 sí son canciones como de la lista negra Que hay canciones que no escucho más que la primera vez que las escuché y ya está ahí ¿Vale? Entonces pues comencemos con el número 4 La canción de este puesto que a mí no me gusta es para la de Living Y no me gusta esta canción porque me aburre mucho La verdad, me puedo quedar dormida escuchándola Pero no como de relajarme O sea, como que hay canciones que te relajan y te quedas dormida, ¿no? Esta canción me deja dormida Pero la verdad es porque me quedo aburridísima de escucharla En serio, o sea, no es una canción que realmente esté genial Es una canción que me aburre muchísimo Y de hecho, creo que lo único que podría salvar esta canción es el video Porque la verdad, Tomis es súper súper linda Pero ni aún así creo que el video es genial De hecho, creo que el video se va a ocurrido Ustedes díganmelo si estoy mal Pero pues como les digo, Tomis es bonita y creo que es lo que salva la canción Vamos con el número 3 La canción, tal vez este puesto les va a sorprender Y voy a poner una canción que a lo mejor a ustedes les gusta Y que a la mayoría les gusta Pero que a mí realmente no me transmite nada Y es la de Gothi Pink Sí, Gothi Pink No me gusta esta canción, chicos O sea, como lo mencioné antes O sea, sí puedo escucharla más de dos veces Pero no es una canción que me guste El video tiene calidad, la verdad O sea, no puedo negarlo Pero no me transmite nada la canción La escuché en la versión normal La escuché en la versión melancólica Y no me gusta ninguna de las dos De hecho, también siento desculpa de mi playlist Porque siempre que meto esta canción en mi playlist La elimino O sea, ni a mi playlist le gustó esta canción Entonces, Gothi Pink es una canción que La verdad es que le... Que trataba de que me gustara esta canción Porque sé que a muchos de ustedes les gusta La verdad no fue algo que lograra hacer Entonces, pues Gothi Pink se queda con el puesto número 3 Y vamos con el puesto número 2 Y aquí empieza la lista negra De mis canciones que no puedo escuchar más de una vez Y la primera es Rollercoaster No me pregunté por qué Pero simplemente no me gusta Rollercoaster De hecho, yo quería comprar el disco de Hey My Friend Porque adoro Hey My Friend Pero no lo compré porque traía esta canción de Rollercoaster O sea, Rollercoaster tenía la culpa de que no comprara mi disco de Hey My Friend Yo les había dicho que la 1 y la 2 son casas que no las escuché la primera vez Pero de hecho Rollercoaster la escuché dos veces Y una fue porque me pasaron un video Recuerdo si fue un opening o un comercial Entonces lo vi y era esta canción Y cuando la escuché dije Oh, tenía que ser esta A vez que la escuché otra vez Pero sí, es Rollercoaster No me gusta para nada Número 1 Y llegamos a la canción que menos me gusta Y que sí no puedo escuchar para nada Y es la de Playground Esta canción de verdad que me desespera muchísimo Muchísimo Oh, eso no me gusta De hecho, todo el mundo sabe la hermosa voz que tiene Tommy Y en esta canción parece que todo te lo está gritando Entonces es una canción que realmente desespera A mi punto de vista, ¿no? Entonces, de hecho cuando la escuché la primera vez Ni siquiera la terminé No la borré rápido de mi playlist Es la canción para mí más mala que tiene Tommy Heavenly Y a mi punto de vista Que el álbum que menos me gusta Es el de I Kill My Heart De hecho mencioné dos canciones Ese álbum que es la de Living You Y esta de Playground Entonces, es como que no me gusta mucho este álbum Y bueno chicos Esa es una de mis cuatro canciones Que la verdad a mí no me gustan Como lo mencioné Es solamente mi opinión Y no se tomen No se enojen Si me entiendan Algunas de esas canciones Por favor Bueno, les comparto Algunas Tommy News Tommy está diseñando nuevos productos Para su marca Tommy Goods Está aprendiendo a hacer sombreros Carteras Cases para Iphone O sea, ¿quién tiene un Iphone? Y también, bueno Mochilas Entre otras cosas Y pues obviamente Nosotros como siempre No las podemos comprar Los fans del extranjero No las podemos comprar Pero bueno Está tomando opiniones De que les gustaría Así que si quieren dar su opinión A Tommy O simplemente decirle Que ya es hora De que venda esos productos A nosotros Los fans del extranjero Les dejo su Twitter Para que vayan a seguirla Escriban un mensaje De que les gustaría Que diseñara Y me gustaría Que compartieran su opinión En la caja de comentarios De que canciones Tommy Goods Si no les gustan O si les gustan todas También es muy aceptable Porque pues hay personitas Que sí les gustan Todas las canciones De Heavenly ¿Por qué no? O sea, muy válido Pero pues igual Háganmelo saber O si creen que estoy Loca por las canciones Que puse Igual Háganmelo saber No importa Bueno chicos Consíganme en redes sociales Twitter E Instagram Para mantenernos en contacto Nos vemos en el siguiente video Mátale Mátale